Después de la autonomía, el aspecto más importante en lo relativo a los coches eléctricos es la duración de carga. El catálogo siempre incluye los datos de duración de carga de la batería de 0% a 80% con varios modos de carga. Por ejemplo, podemos cargarla a través de una toma de corriente doméstica o podemos conectarla a un wallbox. En algunos vehículos eléctricos también podemos usar un cargador rápido, el llamado cargador de CC. Veamos ahora los diferentes modos y la duración de carga correspondiente. Una toma de corriente doméstica puede suministrar hasta 10 amperios. Con una tensión de 240 voltios podemos cargarla a unos 2400 vatios. Pasadas unas 12 horas y media, se alcanza el 80% de nuestra batería de 30 kilovatios hora. En función de la conexión y la configuración, un wallbox puede suministrar varios niveles de potencia. Empezando por 16 amperios a 240 voltios, puedes cargar un 80% en unas 8 horas con 3700 vatios. 32 amperios a 240 voltios suministra un 80% de carga en unas 4 horas con 7400 vatios. Asimismo, puede conectar su wallbox a 3 fases de la red eléctrica, lo que se traduce en 16 amperios por fase con 11,1 kilovatios de potencia de carga. Pasadas 2 horas y 45 minutos, se alcanza el 80% de la carga. En todos los modos mencionados, el coche recibe corriente alterna, o CA. Para cargar la batería, el dispositivo de carga del coche eléctrico la convierte en corriente continua, o CC. El cargador de CC omite estas conversiones. Con hasta 50 kilovatios de corriente continua, puede alcanzar un 80% de la carga en unos 43 minutos. Lo sé, muchos números en poco tiempo. Para una mejor comprensión, vaya al siguiente módulo interactivo.